¡Tranquilo! Oye, hace poco me acordé de un chiste que... Oh, amigos. Hace poco también me acordé de un chiste. Miren, aquí va un chiste, aquí va un chiste. Ah, dile un saludito para ti. El chiste decía... Había una vez un perrito llamado Pajuera. Una vez la maestra le pidió al perrito que se metiera y dijo... Pajuera, pa' adentro. Y el perrito explotó. ¡Qué timing tan épico, papá! ¡El timing! ¡El timing! ¡Un saludito para Zoe!